... Comenzó la edificación del nuevo hospital en Monte Caseros. En esta primera etapa se construirá la sala de terapia intensiva, quirófanos y sala de emergencia. El intendente de nuestra ciudad habló sobre el comienzo de esta obra y también se refirió a otras actividades en nuestra ciudad. El día viernes se ha comunicado del director del hospital, el doctor Marcelo Secato, en donde ya teníamos, manejábamos nosotros la información que a fin de mes comenzaba la obra. Pero bueno, manejamos con mucha prudencia y una vez que la obra comenzó, como el día viernes, bueno, ahí me ha llamado y hemos concurrido con el viceintendente a saludar a los obreros de la empresa que ha ganado la licitación. Y bueno, la verdad que estamos contentos, orgullosos, y creo que ya se han terminado todo tipo de dudas. Cuando dijimos que íbamos a contar con un nuevo hospital y que iba a ser un hecho, más allá que hubo un retraso ilógico, y fue lógico, por la situación económica de la provincia y por la pandemia, pero bueno, el sueño de los casereños ya podemos decir que ya es una realidad. El hospital va a tener una dimensión importante y también, por supuesto, prestaciones de primer nivel, nos había comentado. Sí, la verdad que es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que se va a ir desarrollando por etapas, porque una vez que culmine toda la obra del hospital, vamos a tener un hospital como nos merecemos los casereños. Bueno, en esta primera etapa nos han comunicado, va a ser sector de emergencia, de quirófanos, de diagnóstico por imagen, pero bueno, ya con el tema que hayan comenzado y a medida que vamos cumpliendo la etapa, muy pronto vamos a tener el 100% de un hospital nuevo, y bueno, y los casereños a poder recibir una calidad de salud como todos nos merecemos. ¿Y va a haber un orden de prioridad respecto a las prestaciones que va a tener el hospital? El hospital recién nos mencionó justamente esas secciones, ¿no? Bueno, la verdad que quienes deciden cómo van a ir cumpliendo las etapas y qué áreas van a ser las que más rápido van a poder contar, obviamente que hay una planificación estricta del Ministerio de Salud con los especialistas del área de infraestructura hospitalaria. Pero bueno, la verdad que ya hoy estamos en marcha, estamos muy contentos, y bueno, agradecidos obviamente al Gobierno Provincial, al Gobernador Gustavo Valdés, al Ministro de Salud, como así también al Ministro de Obras Públicas, Claudio Polich, que hizo un esfuerzo para que en marzo ya comience la obra del hospital. Intendente, continúa a paso firme lo que es la MUNI en tu barrio, este programa que ha sido lanzado hace pocas semanas. También ha comenzado el pavimento. ¿Cómo se encuentra este tema? ¿Y cuál es la planificación, no? Bueno, ya vamos a empezar a ver en distintos puntos de las ciudades distintas acciones del Gobierno en materia de obra pública. Y bueno, la verdad que es lo que le prometimos y le dijimos a los vecinos, que a medida que nosotros nos vamos organizando y vamos teniendo los recursos asignados a las distintas obras que Montecasero hoy necesita, vamos a ir viendo un municipio, el movimiento. Más allá de la obra de Dura de Sí, también sin descuidar lo que son las políticas blandas, la política social, que bueno, que estos tiempos que hoy vivimos los casereños, en este momento de superinflación, por así decirlo, también tenemos que atender al sector más vulnerable. Estuvo un viaje a la Ciudad de Buenos Aires, donde pudo participar del foro de intendentes radicales. Bueno, ¿qué se saca como conclusión de esa visita y con temas muy puntuales que se han tocado en el lugar? Bueno, la verdad que cuando uno acude a este tipo de actividades, de reuniones, ya hablando en tema político partidario, donde nos reunimos más de 200 intendentes radicales de todo el país, somos un total de cerca más de 400. Y bueno, donde estuvimos analizando la conyuntura actual, viendo y escuchando experiencias de otros municipios que han expuesto las problemáticas de cómo las fueron sorteando, de qué manera se financian y buscan reinventarse los municipios para poder estar al frente del pedido de cada uno de sus vecinos. Y eso es lo bueno, que cuando uno acude a este tipo de reuniones, recibe experiencia, gana tiempo. Y eso son reuniones que realmente sirven muchísimo. Y después, entrando a la conversación política, bueno, como fuerza política, somos la fuerza de la oposición. El radicalismo es la que más representación territorial tiene, la que más intendente tiene. Entonces eso también nos da el ánimo y empezamos a trabajar, a levantar el partido. Y bueno, con una consigna, que el radicalismo está en condiciones por la historia, por los cuadros políticos que hoy tiene en la actualidad, que puede ser tranquilamente llevar la fórmula a presidente el año que viene. Kiko, pinturas y data y link. Un taller de hojalatería y pintura que cuenta además con su estética automotriz y un trato personalizado a sus clientes. Nuestra tarea es satisfacer las necesidades de reparación en el área de hojalatería y pintura de todo vehículo automotor, en tiempo óptimo y con los altos estándares de materiales y mano de obra. Con Kiko, pinturas y data y link, tu auto queda como nuevo.